Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. No sé si se puede cambiar la broma, ¿cómo? Que le digas, o sea, que yo le diga, ¿sabes qué? Es que me está aquí, me secaron la sopa y bla, bla, bla. Y ya después, o sea, yo empiezo a decir, ya después tú entras y, ¿sabes qué? Déjalo de molestar. Si quieres algo, conmigo. Con él, no. Con mi hija. Si realmente lo que necesitas es macho, aquí estoy yo. Órale, va, 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 va. Perfecto. Marcamos las bromas en el Panda Show Internacional. Ojalá conteste. Bueno, si dice que marcó, entonces tiene que contestar. No, yo te iba a contestar. Bueno. Oye. ¿Qué pasa? No juegues. A ver, ¿qué hice yo? ¿Mandé? ¿Qué hice yo ahorita? Pues es que me cacharon mi teléfono. A ver. Vieron, vieron las fotos que me mandaste. Mamá. Y este, la neta, me sacaron la sopa y... No, mamá, estoy en un pinche pedote. Mamá, ¿y por qué no las borrachas? Pues es que... Pues, como nunca me agarran el teléfono, ya sabio. Ah, tiene contraseña. Pero, pues, no sé cómo se quedan las contraseñas. Como la dejé ahí a un lado de... De la mesa. No, pues, cabrón. Mamá. No, no. ¿Cómo estás? Mamá, ya te van a ver mis fotos. Mamá, ya las dieron. Pues, por eso. Por eso. O sea, ¿qué más quieres? Y es que tengo una carpeta especialmente tuya. De todas las fotos que me has mandado. No. No, o sea, las borré de donde llegan. O, pues, las paso a otra carpeta. No, manches. No, aquí está cabrón. Mi vieja está... No, 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 manches. No me madrió porque... La neta, me corrí. Y mi pedro, pues, también ahí estaba y... Y, pero, a ver... Bueno, yo también me entiendo. Si los pedos son tuyos y ella... Es que la bronca que vino a visitarlo. Mi suegro. Sí, entonces... O sea, ahí estaba. Por eso. ¿Qué? Aún así. Yo me metí al baño. Dejé, mi pinche, no sé cómo. Ya cuando salí, pues... O sea, a mí me habló. O sea, le dije, o sea... Dije, bueno, sí, pero yo pensé que... Cuando me dijo, o sea, dije... Le digo, pero... O sea, le dije, bueno, que le puedo. Dije, o sea, ¿qué digo? ¿Qué hago? O sea, no... O sea, me quedé porque estaba yo... ¿Qué? O sea, le digo, no, no, no conozco. Ya después le iba yo a decir, le iba a mandar de chingada, pero dije, no. Le corté. Le corté y dije, ¿por qué le voy a mandar de chingada? No, me voy a hacer discutir y no, no voy a ganar nada. Le dije, no, no. Por eso le dije, ¿qué? ¿Qué le digo? ¿Qué no le digo? Bueno, la neta no sé ni qué decir, ni qué... O sea, está... Hay mensajes, hay fotos, no manches. O sea, ¿qué digo? No, no puedo negar nada. Pues no, no puedo negar nada, pero tampoco. Tampoco es... No es justificarse ni justificar lo que... O sea, pero tampoco tiene por qué meterse sus padres. Porque él... ¡Gerardo! ¡Gerardo! ¡Ya se afuera! ¡Pero! ¡Ya se afuera! No estoy... Ya le seguro estás platicando con esa golfa. ¡Que me conteste! Yo te dije, tenemos que arreglar todo. ¿Cómo? ¿Y a veces cómo está Verónica? Dame el teléfono. ¿A qué quedas? Bueno. Bueno. ¿Por qué me colgó usted? A ver. Ahora, si... ¿De qué quiere hablar? Yo le marqué, pero no me contestó. Pues, ¿cómo? Si aquí tenemos un problema, tenemos un desmadre aquí. ¿Cómo que de qué quiero hablar? Bueno, por día, dígame si quiere. Si dice usted que yo estoy destruyendo un matrimonio. A ver, vámonos desde el principio. A ver, ¿quién es usted? No, usted dice que sabe todo de mí, ¿no? No, lo hace, pero quiero que me diga quién es usted. No, usted dice que sabe todo, yo no le puedo decir nada. Yo lo puedo hacer y se lo puedo decir. Por eso, sí. Una trepadora, una vividora, una mujer. ¿Sabe cuántos años llevan de matrimonio mi hija y este güey? ¿Sabe cuántos? Ah, que tengo dos nietos. Trece y nueve. ¿No se pone usted a pensar que está destruyendo un matrimonio? A ver, ¿por qué dice que soy una trepadora, una vividora? Ah, bueno. Le estoy preguntando quién es usted. Usted dice que yo sé. ¿Cómo que por qué? Se lo voy a decir muy sencillo. A ver, usted... Se lo voy a decir muy sencillo. Una mujer que se presta a ser la segunda y estar destruyendo una familia bien sólida, bien consolidada, donde tienen dos hijos incluso, y acepta ser el otra. Ya vi las fotografías. Usted no tiene ni dignidad. No tiene ni madre. A ver, dice usted que estoy destruyendo, que soy una trepadora, que soy una vividora. Para empezar, no soy una vividora. Ah, no. Entonces, ¿qué es? Esperen, esperen. No soy una vividora porque yo en ningún momento le he permitido, si usted piensa que yo le recibo algo a esa persona, no le he recibido y ya tiene un buen que ni siquiera lo he visto. Si usted dice que yo soy la segunda, no soy la segunda. Discúpenme, porque yo jamás le he permitido, jamás le he dicho, deje a su esposa, porque tampoco como... Como dice el paciente, yo no soy la segunda. A ver, déjate que hago un punto y coma. ¿Usted sabía de que mi yerno está casado y que tiene dos hijos? Dígame sí o no. Sí, sí lo sabe. Bueno, y si usted acepta tener una relación con un hombre casado, ¿no es ser segunda? A ver. Discúlpeme, pero si no, entonces el mundo es cuadrado. Discúlpeme. A ver, sí. Él ya me lo dijo, ¿sí? Porque ya estuvimos platicando de cabrones, ya estuvo y sí me aceptó y me aceptó en la cara que llevan dos años. Ya me lo aceptó. ¿Dos años? No me venga usted, no me venga usted con pendejadas que no tienen nada que ver. Entonces, ¿qué es? Discúlpeme, discúlpeme, que lo conozco, no lo conozco, así de dos años. Ah, bueno, se lo voy a preguntar diferente. Se lo voy a preguntar diferente. Dígame cuántos palos se han echado. A ver. Por eso, a ver. No, no, respóndame. Dice que usted no. Por eso, te lo voy a responder si dice usted que dos años tengo con él, porque no tengo ni con dos años con él. A ver, se lo voy a responder. Se lo voy a responder. Si usted quiere saber con lujo y detalle, yo sí lo voy a contar. ¡Claro! Por eso, pero no tengo ni dos años con él. Entonces, respóndame. Ni la segunda. O sea, como dice, ¿quiere que le conteste la verdad? Sí. Sí, coge y ya con él. Es lo único. Pero usted tiene relaciones sexuales con mi yerno. Me lo acaban de aceptar. Los tuve. Sí. O sea, le estoy aceptando. ¿Usted quiere saber eso? Los tuve. Yo porque necesito saber la verdad. Por eso, ya le estoy diciendo. Los tuve. O sea, los tuve. No, los tuve los tiene. No, no los tengo. A ver, bueno, entonces en este tiempo que se conoce, dígame, ¿cuántos palos se han echado? ¿Cuántos? Ah, no sé. Ah. Porque yo no sé que... Ya está perdido la cuenta. Usted dice que no es enemiga ni es amante, ¿no? Entonces es una zorra. Eso es lo que es usted. Solamente se junta y se aparea con mi yerno y se acabó. Sí, es lo que usted quiere decir. Bueno, pero entienda que tiene una mujer... Yo no sé, mire, yo no sé si usted es casado o no y ni me responda, porque yo no quiero saber. Pero póngase en lugar de que si usted estuviera en lugar de mi Verónica, ¿sí? Que usted estuviera en marido, que mi yerno fuera su marido y que las circunstancias fueran al revés. ¿A usted le gustaría? Y después mandar ese tipo de fotos y ese tipo de mensajes, todas esas porquerías que se dicen. ¿Le gustaría? Póngase en su lugar. Póngase en su lugar. ¿A usted le gustaría? A ver, a ver, si usted es lo que piensa... Yo no, yo no, yo no sé. Yo no sé si su hija también la aceptó, porque yo no creo que sea la primera. Si así dice. O sea, no creo que sea la primera. Se ha aceptado porque también le gusta, ¿no? No sé, no sé si usted sea la primera. Pero es la primera pinche cínica que le manda fotografías y le dice cosas y no respeta ni siquiera la privacidad. ¿Eh? Por eso. O sea, si usted vio ahí lo que dice, vio lo que dice según... O sea, ahí léelo. Ve lo que... O sea, lo que está ahí, según dice usted, que vio todas las cosas. Y lo peor de todo es que no solamente lo vi yo, lo vio mi mujer y lo vio peor de todo. Lo vio mi hija. Ella ya me dijo, ¿sabes qué, papá? Yo ya intuía. Pero una cosa es intuir y sospechar y otra cosa es saber. Ese es el problema. Otra cosa es saber. Pero bueno, pues ya llega, ¿sí? Y empezamos a platicar. Y este ya sabe hasta las... Papá, ya me voy de la casa. No, espérate ahí, Verónica. Espérate. Y estamos hablando. Y estoy hablando con esa mujer, la Camila. Ya me quiero ir. Estoy hablando con esa mujer. ¿Estás hablando con ella? ¿Sí? Y ya aceptó. Ya aceptó que no es la amante. Ya aceptó que no es la amante, que lleva dos tiempos. Solamente cogen, hija. Eso es todo. Solamente cogen porque querían más, papá. ¿Lo que dice? Le voy a pedir un favor, señora. Le voy a comunicar a mi hija. Y necesitan hablar. Y enfrentar esta situación. ¿Por qué quiero que hable yo con ella? Porque lo único que queremos es la verdad. Por eso, pero si usted está hablando, ¿no? Y él no hace por qué usted se mete. Si eso son cosas de tres, de dos, no son de tres. No, no, no. Usted se metió en la vida de mi hija. Usted se metió. No, no, no. Claro. Usted se metió en la vida de mi yerno. A mí me da derecho meterse, de meterme en la vida de mi yerno y de mi hija porque usted se metió. Como usted dice. Y usted lo dijo bastante bien. Y se lo aplaudo. Esto es una cuestión de pareja y de dos. Usted no pertenece a la pareja. Usted ha sido la mantita. Eso es todo. Todo ha sido la mantita. ¿Eh? No estoy destruyendo el matrimonio porque en ningún momento le estoy pidiendo que deje a su familia. Eso es destruir el matrimonio. Ya lo aceptó. Hay que referenciar. Solamente ella dice que no quiere nada que puro sexo. Puro sexo. Habla con ella. Bueno. Bueno. ¿Por qué me hizo esto? Yo no le hice nada. Yo no le hice nada. Yo no le hice nada. ¿Qué daño le hice a usted? Mira, yo mejor ni le contesto porque si la veo que está mal ni le contesto. ¿Usted un día me habló? Vamos a hablar de mujer a mujer. Yo mejor ni le contesto. ¿Te cuidaron? ¿Te pusieron con dos? ¿Cómo es la ponía? ¿De perrito? ¿69? ¿Mijerito? ¿Te jalaba el cabello? ¿Me decía que madrara como perra? ¿Qué? ¿Qué hacía todo eso? ¿Qué crees que yo a ti? Por Dios, contesta. Contesta, pendeja. Contesta. Necesito respuestas. Ya lo hiciste. No, ya la cagaste. Ahora enfrenta. Enfrenta las consecuencias de sus actos. Yo estoy contestando, pero no le voy a contestar a usted. ¿Por qué no? Porque yo soy la señora de la casa. Merezco explicación, ¿no crees? ¿Eh? ¿Cuánto te pagaba la hora, eh? A ver, no me pagaba nada. ¿No? ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Vas a hacer es puta gratis? No fue ni esto. No tengo necesidad. Por favor. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? No tengo necesidad. A las que se meten con hombres casados, eh. No tengo necesidad. O sea, parte de puta pendeja. A ver, a ver. Si vamos a hablar de esto. Usted también es pendeja. No le ha aguantado mucho. ¿Qué es lo que quiere escuchar? No le ha aguantado mucho. No, nada más soy yo. Usted sirvió todo lo que dice. No, entonces, entonces, si no soy la primera, como dicen por ellas, yo fui la cereza de lo que le faltaba. ¿La cereza? Entonces. ¿Qué pasa? Entonces. Entonces. Todo arruca, pendeja. Cereza. Cereza. Cereza es lo que usted quiera. ¿Eh? Cereza es todo lo que usted quiera. ¿Sabes que tenemos tus hijos? ¿Sabes que tenemos tus hijos, eh? ¿Eh? ¿Qué pasa, mi hijo? ¿Eh? ¿Le volviste, papá? ¿Con quién me engaña? Con una pinche pueblerina. ¿Eh? ¿Cuál es de la pinche india María, papá? ¿Ya ves? Se ve que ni siquiera es una gata, pero bueno. Carajo. ¿Y en dónde te lo cogías, eh? ¿En dónde iban? ¿Dónde trabajas? ¿En qué esquina? ¿Eh? Conténtame, ese mujetita. Es como le abres las patas, ahora enfrentame, ¿no? ¿Qué mujer? A ver, soy mujer. Ajá. Voy a acampar mis consecuencias. Pues así es, como varios, hazlo. No sé. ¿Para qué quieres saber? ¿Para qué quieres hablar? Pues quiero saber todo porque yo soy la esposa. Yo soy la mujer. ¿Qué es la que de la esposa? ¿Eh? Yo soy la mujer, tú no eres nada. Tú eres una pinche trepadora caliente. ¿Eh? Sí, eso eres una trepadora caliente. Que me desmadraste la vida. A mí y a mis hijos. Porque yo no creo que es la primera en la que te hizo. Le has avanzado mucho, ¿no? ¿Por qué tan segura? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué dices que yo fui? Si le han pasado muchas, entonces, ¿por qué dices que yo fui a ver? ¿Por qué? Sí. Porque yo en ningún momento le dije, o dices que soy una trepadora para decirle a tu esposa, de a tu hijo. En ningún momento le he dicho nada. En ningún momento. O sea, yo ni le he tenido nada. Te metiste en mi familia, suripanta. ¿Eh? ¿Qué suripanta? Eso eres. ¿Eh? Por favor. Te metiste con mi marido. ¿Qué? ¿No eres una mujer capaz de conseguirte lo tuyo? Y ya necesito que te tranquilices, Verónica, que estás esperando a otro hijo. Sí, papá. Ah, ¿sabes que estoy embarazada? Sí. ¿Sí sabes? Sí, sé. Ah, y te valió madre, pendeja. Así de fácil. No me valió madre, porque yo ni lo he visto. Y ya tiene un buen que ni he visto de tu marido. ¿Por qué no te metes el dedo? Si tan caliente eres, ¿por qué no te metes el dedo mejor? ¿Eh? No tengo que meterme el dedo. ¿No? Pues eres una vieja caliente. ¿Eh? Y si me das daño a mí y a mi hijo, te voy a buscar, ¿eh? Turipalma, te voy a buscar. Ya, tranquilízate, Verónica, ya. Ya dame ese teléfono, ya. Papá. Ya, vete para adentro de la casa. Vete para adentro de la casa. Sí, mi hijo, vete para adentro. Vete para adentro de la casa. Bueno. Bueno. ¿Y vio cómo está mi hija? ¿Y más que está embarazada? ¿Qué es lo que usted necesita? Por eso le estoy diciendo que no le quiero contestar. ¿Qué es lo que usted necesita? Necesito, hombre. Dígame. Le estoy diciendo... Necesito, hombre, dígame, dígame. Yo me la puedo agarrar a reatazos, es lo que necesita. ¡Órale! Pero déjame, hierro en paz. A ver. Si le estoy diciendo... ¿Usted nada más necesita que las hacían sexualmente? Dígame. A ver, a ver. Dígame. ¿Usted cree que creen tan hombres? ¡Lo soy un hombre! Ja, ja. ¿Por el hecho de decir que es un hombre? Ja, por favor. ¿Y se lo demuestro? De eso, no. Ni quiero que me demuestre porque ni le creo que sea un hombre. Al meterse en... Como dice usted, al insultar. No creo. Porque le estoy diciendo perfectamente a su hija que ya tiene... Que no lo he visto. Entonces, ¿para qué se empeña decir que yo lo he visto? Le estoy diciendo... Llámela, Gerardo. Llámela, Gerardo. Que venga para acá. Lo quiero acá. Le voy a pasar a mi yerno. A ver. Gerardo. De una vez que tienes que decidir. Y quiero que arregles esta situación. A ver, yo... ¡Cállese los hijos! No estoy hablando con usted. Dice lo que no lo he visto. No me va a caer el hocico. ¡Cállese los hijos! ¡Cállese los hijos, golfa! A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Cómo puede que era usted? Este... Mira, este... O define la situación. ¿Y estás con tu familia? Sí, sí, sí. O te me laza a chingar a tu madre con esta golfa. Pues está bien, está bien. Este... Pues deme chance, deje hablar con ella. Y ya te dije, lo defines ahorita. Y me la man se la chingaba ahorita. Sí. Oye, oye... No manches. Oye, es un chichepelote. Este... ¿Qué onda? ¿Qué hago? Dime. Ya le estoy diciendo. No, 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 pero dime qué hago. O sea, de lo que tú les digas, no van a creer nada. A ver, yo le estoy diciendo que ya tiene días que no te he visto. Ya tiene días. Pues sí. No tiene. Y no tiene. Y no tiene ni dos años, pues una es que tenemos dos años. Y eso es mentira. A mí me preguntaron y... Pues la verdad, yo me acuerdo que como dos años. Año y medio, no sé. Pero no tiene dos años, Gerardo. Y no nos hemos visto. Bueno, lo que tengas, lo que tengas, no manches, ya. Pues ya saben, y luego... Ah, no manches. ¿Qué pedo qué hago? ¿Qué hago? Dime, tú dime qué hago. Pues tú quédate con tu familia. Siempre te lo he dicho. Yo soy cero a la izquierda. Así como esta. Que yo nada más... Que yo te ando, este... Que ando... Este... Estoy una vividora. Y tú lo sabes perfectamente que no. O sea, es perfectamente que no. Deja la carne por el cebo. Qué tristeza. Si yo ni un paisano, esa vieja. Este... Pero... El recaso por la sangre. Permítame hablar con ella. Ya, ya, ahorita, arreglamos esto. Este... ¿Qué onda? Este... Si dejo... Dime, bueno. Es que ya no va a ser lo mismo. Por eso, mira. Que espérame. Mira. ¿Qué onda? Nos vamos por ahí, o qué onda? Ya... No manches, no va a ser lo mismo, güey. Yo sé que no va a ser lo mismo. Yo sé que no va a ser lo mismo. O sea, siempre voy a estar... Eh... Soportando insultos, ¿cierto? Y una vez, en caliente, vámonos ya. Por eso, pues vente. ¿Qué pedo? Vente. Además, vente a Veracruz. Y se acabó. ¿Quieres saber dónde estoy? Voy a Veracruz, vente y se acabó. Vente a vivir conmigo. Que lo escuche, ponle altavoz. Ponle altavoz. A ver. ¿Te vienes conmigo a Veracruz y te chingas a su madre? ¿Es lo que quieren? Órale. ¿Te vienes a vivir conmigo? Que lo escuchen. ¿Segura? ¿Segura? Yo tengo pelos en la lengua. ¿Quién piensa que soy una trepadora, una vividora? ¿Me vas a mantener? Te voy a mantener. ¿Qué es lo que quieren? Y eso. Ponle altavoz. Que yo sí te mantengo. Dice que soy una... ¿Quién sabe qué? No, ya sabes que no tengo miedo. A mí me vale madre. Pues sí, pero ¿y luego qué? Está bien mi familia. La familia que yo formé. Y mis abuelos, mis tíos, su familia. No manches, sí. Este cabrón. No manches. Por eso piénsale, piénsale. ¿Te dice que soy una vividora, una trepadora? Entonces ahorita no estás en Pachuca? No. No manches. Tú vente. Tú vente. Tú vente. Tú vente. ¿A dónde? ¿A dónde? Tú vente. Tú sabes que para eso me la rijo sola. A Pachuca. A Pachuca. Tú vente, tú sabes que me la rijo sola. Por eso. ¿Me voy a Pachuca o qué? Sí, acá te consigo. A ver, ¿dónde? Entonces díselo a mis suegros. Ahí díselo. A ellos. Bueno. ¿Ya lo escuchó, no? No, todavía no. Déjales, hablo. Para que. No manches, es que sí me siento. A ver. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Suegro. Suegro. ¿Qué quieres? Este. Eh, ahí está Verónica. No, ahí ya se metió, se siente mal. Ya se subió la pieza. Este. ¿Ya terminaste de hablar con esa zorra? No, le quiero decir algo. Qué decepción, eh. Qué decepción tuya. ¿Quién me quiere decir algo? ¿Estás en el teléfono todavía con ella? Sí, le voy a poner altavoz. Eh, ya, ya está el altavoz con ella. ¿Qué quiere decirme? No sé, usted dice que lo está corriendo, ¿no? ¿Qué quiere decirme? ¿Para qué me mandó a llamar? No, pues, usted quiere escuchar, ¿no? Que voy a destruir una familia, órale. Ya le dije que decida si se quiere venir conmigo o que quede con su familia. Hay de dos, así como dice usted. A ver, a ver, a ver, díganmelo en español porque no entiendo su dialecto. No, ya le estoy diciendo. ¿Qué? Ya le dije a él que decida que va a quedar con su familia o con su familia. Si se va a quedar conmigo, órale conmigo. ¿Qué quiere decir esta gata? ¿Qué quiere decir esta gata, Gerardo? No, ya, ya, ella me, ella dice que me va a mantener. Adelante ya, si ustedes me están corriendo, adelante. Te va a mantener. Ni que estuvieras tan bueno, hijo de la chingada. ¿Y qué, también va a mantener a tus hijos? ¿También la pensión alimenticia también? Yo, por eso, ella sabe que si me va a mantener, me va a dar para mis hijos. Qué chingones, ¿no? Yo me voy entonces con aquella que ella me va a mantener. Y a ver, ¿y la responsabilidad también usted la va a absorber? ¿Le estoy hablando, gata? No solamente es que me llevo al hombre. No solamente es que me llevo al hombre. ¿Y la responsabilidad? De Monse, la de 13. ¿El de novia que viene camino, qué? ¿Usted también me va a mantener a los hijos? Ya le dije a él. Respóndeme. ¿También le va a mantener a los hijos? Yo le dije a él, ¿no? Respóndeme. Dile, dile bien, dile bien que si también me vas a mantener. Sí, sí lo voy a mantener. ¿Tú crees que eso me da para eso y para más? ¿Ah, qué? Porque no soy una vividora. Qué vieja tan pendeja. Lo mismo que le está haciendo a mi hijo se lo va a hacer a usted. Pues que me lo haga. Y ahí no. Y solamente somos amigos ocasionales. ¿Ya ve cómo tenía razón yo? Por eso. ¿Ya veo cómo tenía? Aparte de zorra mentirosa Amigos ocasionales Y ahora resulta que hasta va a mantener al macho Pues es lo que quiere saber, ¿no? ¿Qué? Entonces, ¿te vas a ir con ella? Pues sí, a ver Ustedes ya me corrieron, ¿qué hago? Pero antes de que te vayan No te vas a dar unos putazos, cabrón Así te lo digo Te vas a ir, pero todo madreado Todo madreado, ya le hablé a mi compadre ¿Me vas a curar tú, Camila, si llego puteado? Sí, yo te voy a curar ¿Y el piensa que con eso se va a solucionar? También está pendejo, no piensa Increíble lo que estoy escuchando Por eso ¿Y también le vas a dar unos guaguys llegando? ¿También? Y supongo que también llegando le vas a responder una pregunta Pregúntaselo, Gerardo, pregúntaselo A ver si también A ver, Camila, Camila, quiero que me contestes algo Camila Te estoy escuchando ¿Cómo se ve el Panda Show? ¡A toda la máquina bestia! Estas en las bromas del Panda Show Camila, no manches, no lo puedo creer Hasta en el nombre llevas logatesca, hija de Camila Jerry, ahí está Como amiga Dile por qué la bromita, carnal ¿Qué onda? Este, pues no, nada más Me llevo muy bien con ella Este Y pues Dice la broma, Camila Bueno, tú sabes que nos llevamos bien Y no sé hasta cuándo dure todo esto Pero Adelante Ahí estamos Pues yo creo que para ella mucho Porque está hasta dispuesta Hasta Hasta de mantenerte Camila, neta O sea, hasta lo puedes mantener Camila A ver, ¿qué? Neta, hasta lo llegarías a mantener ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Lo llegarías a mantener? ¿A quién? Pues a mí ¿A quién más? ¿De quién estamos hablando? Ay, no seas babosa Ni modo que adentro Bueno, sí, también, ¿verdad? Yo creo que lo podría mantener Camila ¿Tanto significa este hombre para ti? ¿Destruye hogares? ¿Ya termino? Esto es una broma Contenta Es una broma No es cierto Es una broma Está en Sí, es cierto No sé No sé Yo creo que no entendió Es que de verdad Hable de electo, compadre Oye ¿De qué ranchería Te la sacaste, güey? No, yo la conocí en el país No, ma Está pero bien paisana Está cañona Pero eso sí Paisana, paisana Pero no Hombre Está cañona Habla el idioma Habla el idioma De las lobas Déjame ir a la pausa comercial Regresando Le marcamos Como si estuvieras tú en privado A ver qué te dice De verdad El comportamiento Y la reacción Yo no me lo esperaba así Ustedes qué opinan Díganmelo en Twitter Arroba Panta Semana Yo no esperaba Que realmente esta niña Le pusiera el pecho a las balas Y le dijera Órale Yo te mantengo Voy con todo Y te enfrentar así La situación O sea Pero sí lo dijo Pausa Regreso Son ya 13 minutos Después de la hora Buenas noches Vierda escala Neta del planeta ¿Qué le viste a Camila? ¿Qué tiene Camila? Que digas Guau O sea Me estoy jugando Mi matrimonio Llevo dos años Yendo Ella viniendo ¿Qué tiene? No sé Pues es algo especial En la cama Sí O sea Se hace buenas chamas Lo meto O te gusta la autóctona Ahora No sé qué se dedique Pero bueno Por lo que escucho Y más o menos Lo que planteó No creo que Te pueda mantener Vendiendo mangos En la carretera No 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 Tiene 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 Puestos de Birria Tiene Puestos de Birria Y Sí 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 le va bien O sea Tiene Sí Sí Oye ¿Tiene hijos? Digo ya no me metí En ese caso Una broma Sí Tiene hijos Tiene tres hijos O sea En conclusión Estás enganchado ahí Porque te mata bien el gusano Sí Mira Ambos Ambos Porque también Lo que a mí me gusta Es de que Puta O sea El hago Como Yo quiero Y esto O sea Yo todo es eso No será lo típico No será lo típico Que a veces pasa No digo en todos Pero yo creo que En la mayoría De los matrimonios Que cuando estás casado Tu esposa es Como lo mencionaba ¿No? Es la catedral Es lo convencional Es la monotonía Y en el plan íntimo No puedes sacar Eso que puedes sacar En este caso Con la birriega ¿No? El poder utilizar Posiblemente Palabras El poder tener Jugueteos Es como lo prohibido El ¿Sí será eso? Mira Por ejemplo O sea En la forma en que Le hablas O te diriges En lo íntimo Con Camila ¿Así lo haces Con Verónica? A veces No siempre Pero a veces O sea Es la comunicación Pero Yo creo también Es el La adrenalina De que De andar Con otra Otra persona ¿No? Sí, sí También puede ser eso ¿No? Lo prohibido Así es lo prohibido Pero ¿A poco está más guapa Que tu esposa Güey? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No Es lo autóctono ¿No? Así es Oye ¿No te he mandado No te he mandado mensajes? No, no Bueno Vamos a marcar Voy a marcar De preferencia a Marcelita Por número privado Este Y te voy a dejar hablar A ver ¿Qué te responde? Ok Oye No Fue una bromita Bueno ¿Qué onda? ¿Qué te está? Mancha Es una broma No Por eso está bien Ya te encabrona Te voy a apurar ¿No? Espera ¿Va? Ah O sea que me vas a culgar ¿Eh? ¿Me vas a culgar? No Estoy ocupada Va Es una llamada Voy a hablar del papá de mis hijos Espérate O sea Me vas a dejar culgado Ahora O sea Está bien No Por eso Voy a hablar del papá de mis hijos Para que venga por mí Yo quería ir Para allá No ¿Quieres que vaya o no? No No tengo dinero No hay cargo No tengo dinero Eh Ya te dije No hay problema ¿Se puede o no se puede? Ah Órale ¿Eh? Sí Pero si te encabronaste La neta Si te encabronaste No Ah ¿Cómo no? No Bueno ¿Qué pensaste Cuando Cuando No Cuando Cuando ya Te dijimos que era broma No Ya nada ¿Eh? Nada 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 Poder La neta Si te la creíste Mmm Mmm Sí Y ya después que me dijiste Lo decía Ah Bueno No sabes Oye ¿Por qué? ¿Por qué? Oye Si me aguantas Dice Chiquilín ¿Por qué no me aguantas Una broma? ¿Cuántas veces Has aguantado Mi Chiquilín? Y ahora si Una broma No, no manches No Es que Es que me agarraste De Estaba yo Este Diciendo unas cosas Me agarraste Este Me agarraste De bajada Me agarraste De mi Conceletismo Es una Bromilla Sí Para que no pienses Que Que andas Con otra vieja Y que Mi amiga La Lupe Y no sé Nada Nada más No pienses Vale ¿Qué piensas? Dime Nada Nada No me tengo Tengo mi solanza ¿Qué? Oye No manches Si te pusiste ¿A poco? No manches Si te pusiste Pero bien Cabrón Mi madre Que el otro Si yo lo mantengo ¿A poco? La neta La neta ¿A poco si me mantendrías? Todo ¿Sí? ¿Quién? Sabes todo lo que implica Todos mis gastos Mi familia No se preguntar ¿No? Ah pues no Que me vas a mantener Yo te voy a mantener Manteniendo trabajando Ah no manches Entonces Entonces Y allá en Veracruz ¿De qué la vamos a armar? Es lo mismo Que ella no se me cierra el mundo ¿Eh? No se me cierra el mundo Ya sabes Nunca se me ha cerrado Ya sé Salir adelante Que no sabes Que sobra Oye ¿Y qué le dirías Al papá de tus hijos? ¿Eh? ¿Y qué le dirías Al papá de tus hijos? Nada ¿Por qué? Y a tus hijos Ya bueno Ya está bien Y a tus hijos Imagínate que hubiera sido cierto Y a tus hijos ¿Qué les ibas a decir? Oye Este Bien este güey ¿Va a ser su nuevo papá? Pues ¿Qué hay que ser Más mamá Son manos de serie? ¿Qué les ha dicho? Que tengo que rezar mi vida Amén ¿Eh? ¿Y qué te dicen? No me dicen nada Ella está De sobra ¿Eh? Ella está ni de sobra ¿Qué es? Pues si no Está bien Está bien Está bien Pues ahí está Ambos Ambos Te mando un saludo Hasta Vallejo Dime en Vallejo ¿Cómo se oye el panda show? A toda máquina Yo no le hice nada Yo no le hice nada ¿Qué daño le hice a usted? Mira yo mejor ni le contesto Porque si la veo que está mal Ni le contesto Usted un día la vio Usted un día la vio Vamos a hablar de mujer a mujer Yo mejor ni le contesto Te cuidaron Te cuidaron Te cuidaron Te cuidaron con dos Con masafonía De perritos 69 Tijeritos Te jalaba el cabello Deja que madrara como perra ¿Qué? ¿Qué hacía todo eso? ¿Qué crees que yo a ti? Por Dios Contesta Contesta Pendeja Contesta Necesito respuestas Ya lo hiciste No Ya la cagaste Ahora enfrenta Enfrenta las consecuencias De tus actos Yo estoy contestando Pero no le voy a contestar a usted ¿Por qué no? Porque yo soy la señora de la casa Me dejó explicación ¿No crees? ¿Eh? ¿Cuánto te pagaba la hora? ¿Eh? A ver No me pagaba nada ¿No? ¿Qué es lo que quieres? ¿Puede ser de puta gratis? No fue ni esto No tengo necesidad Por favor ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? No tengo necesidad A las que se meten con hombres casados ¿Eh? No tengo necesidad O sea parte de puta Pendeja A ver A ver Si vamos a hablar Usted también es pendeja No le ha aguantado mucho ¿Qué es lo que quiere escuchar? No le ha aguantado mucho No nada más soy yo Usted Usted sirvió cada lo que dice No entonces Entonces No soy la primera Como dicen por ellas Yo fui la cereza De lo que le faltaba ¿La cereza? Entonces ¿Qué pasa? Entonces Entonces Todo barruca Pendeja Cereza Pues de la pinche india maria papá Ya ves Se ve que ni siquiera una gata Pero bueno Carajo ¿Y en dónde te lo cogías? ¿En dónde iban? ¿Dónde trabajas? ¿En qué esquina? ¿Eh? Conténtame Ese mujer Es como lebré más patas Ahora enfréntame ¿No? ¿Qué mujer? A ver Soy mujer Ajá Voy a atrever mis consecuencias Pues así es Como varios Hazlo ¿Eh? No sé ¿Para qué quieres saber? ¿Para qué quieres hablar? Pues quiero saber todo Porque yo soy la esposa Yo soy la mujer ¿Qué es la que de la esposa? ¿Eh? Yo soy la mujer Tú no eres nada Tú eres una pinche trepadora Caliente ¿Eh? Sí Eso eres una trepadora caliente Que me desmadraste la vida A mí Y a mis hijos Yo no creo que es la primera La que te hizo Le has aguantado mucho ¿No? ¿Por qué tan segura? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué dices que yo fui? Si le han pasado muchas Entonces ¿Por qué dices que yo fui? Yo fui a ver ¿Por qué? Sí Porque yo en ningún momento le dije O dices que soy una trepadora ¿Por qué? ¿Qué estabas cogiendo a mi marido? En ningún momento le he dicho nada En ningún momento O sea, yo ni le he tenido nada Mi familia es suripanta ¿Eh? Pique suripanta Eso eres ¿Eh? Por favor ¿Qué le hiciste con mi marido? ¿Que no eres una mujer capaz de conseguirte lo tuyo? Y ya necesito que te tranquilices Verónica Que estás esperando Otro hijo Sí, papá ¿Ah, sabes que estoy embarazada? Sí ¿Sí sabes? Sí, sé Ah, y te valió madre, pendeja Así de fácil No me valió madre Porque yo ni lo he visto Y ya tiene un buen que ni he visto de tu marido ¿Por qué no te metes el dedo? Y tan caliente eres ¿Por qué no te metes el dedo mejor? ¿Eh? No tengo que meterme el dedo ¿No? Tú eres una vieja caliente ¿Eh? Y si me das daño A mí Y a mi hijo Te voy a buscar, ¿eh? Turipalma Ya, tranquilízate Verónica Ya, ya dame ese teléfono Ya Papá Ya Vete para adentro de la casa Vete para adentro de la casa Vete para adentro Vete para adentro de la casa ¿Bueno? Bueno ¿Y vio cómo está mi hija? ¿Y más que está embarazada? ¿Qué es lo que usted necesita? Le estoy diciendo ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Necesito, hombre? Dígame Necesito, hombre Dígame Dígame Yo me la puedo agarrar a riatazos ¿Es lo que necesita? ¡Órale! Pero déjame hierro en paz A ver Si le estoy diciendo ¿Usted nada más necesita que las hacían sexualmente? Dígame A ver, a ver Dígame ¿Usted cree que creen tan hombres? ¡Lo soy un hombre! Por el hecho de decir que es un hombre ¡Ay, por favor! ¡Y se lo demuestro! De eso, no Ni quiero que me demuestre Porque ni le creo que sea un hombre Al meterse en Como dice usted Al insultar No creo Porque le estoy diciendo perfectamente Que ya tiene Que no lo he visto Entonces, ¿para qué se empeña Decir que yo lo he visto? Le estoy diciendo Llámeme a Gerardo Llámeme a Gerardo Que venga para acá Lo quiero acá Le voy a pasar a mi yerno A ver Gerardo De una vez te tienes que decidir Y quiero que arregles esta situación A ver Cállese los hijos No estoy hablando con usted No, me estoy diciendo que no le he visto No me va a caer los hijos Cállese los hijos Cállese los hijos Cállese los hijos, golfa Cállese A ver, a ver ¿Guerfa será usted? Este... Le va a la mano Mira Este programa es para mayores de edad Y las bromas son responsabilidad de quien las solicita El Panda Zambrano Comenzamos No sé si se puede cambiar la broma ¿Cómo? Que le digas O sea, que yo le diga ¿Sabes qué? Es que me está aquí Me secaron la sopa Y bla, bla, bla Y ya después O sea, yo le empiezo a decir Ya después tú entras Y ¿Sabes qué? Déjalo de molestar Si quieres algo Conmigo Con él, no Con mi hija Si realmente lo que necesitas es macho Aquí estoy yo A ver Órale Va, 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 va Perfecto Marcamos Las bromas en el Panda Show Internacional Hola, amigos Bienvenidos a los conozcas Que están aquí en el Panda Show Bromas Y te escucho que estás en una bronca, ¿eh? Sí, sí, sí Ojalá conteste Bueno, si dice que marcó Entonces tiene que contestar No, sí, sí va a contestar Bueno Oye ¿Qué pasa? No juegues A ver ¿Qué hice? No, ¿qué hice? ¿Mandé? ¿Qué hice yo ahorita? Pues es que Me he echado en mi teléfono A ver Vieron 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 las fotos Que Me mandaste Mamá Y este La neta Me sacaron la sopa Y No, mamá Te vieron Un pinche pedote Mamá ¿Y por qué no los borraste? Es que Pues Como nunca Me agarran el teléfono Y eso Tiene contraseña Pero pues No sé cómo Suspieron la contraseña Como la dejé ahí A un lado de 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 la mesa No, está cabrón Mamá No, no ¿Cómo estás? Mamá Te van a ver mis fotos No, mamá No, ya las vieron Pues por eso Por eso ¿Qué más? ¿Qué es eso? Y es que tengo una carpeta Especialmente tuya De todas las fotos Que me has mandado No No Que lo que las veas borrar No O sea Las borré de De donde llegan Las paso a otra carpeta No, manches No, aquí está cabrón Mi vieja está No, 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 manches No me madrió Porque La neta Me corrí Y mi pedro Pues también ahí estaba Y No Y por eso A ver Bueno Yo también no entiendo Total Si los pedos son Tuyos Y ella No tiene Es que Es que La bronca Que vino a visitar Mi suegro Sí Entonces Pues ahí estaba Por eso Yo me metí al baño Dije No sé cómo Ya cuando salí A mí me habló Dije bueno Sí Pero yo pensé Que cuando me dijo Dijo Bueno Que le puedo Dije O sea Que digo Que hago O sea No O sea Me quedé Porque estaba yo Que O sea Le digo No, no, no conozco Ya después le iba Y yo decía Le había mandado De chingada Pero dije No Le corté Le corté Dije Porque le voy a mandar De chingada Me vas a discutir Y no No voy a ganar nada Dije No, no Por eso Dije Que Que le digo Que no Que no le digo La neta No sé ni qué Describir Ni qué O sea Hay mensajes Están Están fotos No manches O sea Que Que digo No No puedo negar Nada Pues no No puedo negar Nada Pero tampoco Tampoco Es Como No es justificarse Ni justificar Lo que O sea Pero tampoco Tiene por qué Meterse Tus padres Porque El Es Cuore Eduardo Ya es afuera Pero Ya es afuera No estoy Ya le seguro Estás platicando Con esa golfa Ya me conteste Yo te dije Tenemos que arreglar Todo ¿Y ves Tengo que verónica Dame el teléfono Aquí Bueno Bueno ¿Por qué me colgó usted? A ver Ahora Si ¿De qué quiere hablar? Yo le marqué Pero no me contestó Pues ¿Cómo? Si aquí tenemos un problema Tenemos un desmadre aquí ¿Cómo que ¿De qué quiero hablar? Bueno Podría Dígame Si dice usted Que yo estoy Estudiendo un matrimonio A ver Vámonos Desde el principio A ver ¿Quién es usted? No Usted dice que sabe Todo de mí No Lo hace Pero quiero que me diga ¿Quién es usted? No Usted dice que sabe Todo yo no le puedo decir nada Yo lo puedo hacer Y se lo puedo decir Por eso Una trepadora Una vividora Una mujer ¿Sabe cuántos años llevan De matrimonio Mi hija Y este güey? ¿Sabe cuántos? Ah que tengo dos nietos Trece y nueve ¿No se pone usted A pensar Que está destruyendo Un matrimonio? A ver ¿Por qué dice que soy Una trepadora Una vividora? Ah bueno Me estoy preguntando ¿Quién es usted? Usted dice que yo sé ¿Cómo que por qué? Se lo voy a decir Muy sencillo A ver Se lo voy a decir Muy sencillo Una mujer Que se presta A ser la segunda Y estar destruyendo Una familia Bien sólida Bien consolidada Donde tienen dos hijos Incluso Y acepta ser el otra Ya vi las fotografías Usted no tiene ni dignidad No tiene ni madre A ver Dice usted que estoy destruyendo Que soy una trepadora Que soy una vividora Para empezar No soy una vividora Ah no Entonces ¿Qué es? Esperen Esperen No soy una vividora Porque yo en ningún momento Le he permitido Si usted piensa que yo Yo le recibo algo a esa persona No le he recibido Y ya tiene un buen Que ni siquiera lo he visto Si usted dice que yo Soy la segunda No soy la segunda Discúlpame Porque yo jamás Le he permitido Jamás le he dicho Deja a su esposa Porque tampoco Como dice Usted no A ver Dice Hago un punto y coma ¿Usted sabía De que mi yerno Está casado Y que tiene dos hijos? Dígame si o no Si Se lo sabe Bueno Y si usted acepta Tener una relación Con un hombre casado No es ser segunda Discúlpeme Si no entonces El mundo es cuadrado Discúlpeme Si Pues yo no Yo no Yo no tengo una relación Con él Ah que entonces Nada más cogen o que Yo no tengo una relación Con él Entonces Entonces las fotografías Y todo lo que estuve Él ya me lo dijo Si Porque ya estuvimos Platicando de cabrones Ya estuvo Y si me aceptó Y me aceptó En la cara Que llevan dos años Ya me lo aceptó Dos años No me venga usted No me venga usted Con pendejadas Que no tiene nada que ver Entonces ¿Qué quieres? Discúlpeme Discúlpeme Que lo conozco No lo conozco Así de dos años Ah bueno Se lo voy a preguntar diferente Se lo voy a preguntar diferente Dígame cuántos palos Se han echado A ver Por eso A ver No no Respóndame Dice que usted no Por eso Se lo voy a responder Y dice usted Que dos años tengo con él Porque no tengo Ni con dos años con él A ver Se lo voy a responder Se lo voy a responder Si usted quiere saber Con lujo y detalle Yo si lo voy a responder Claro Por eso Pero no tengo Ni dos años con él Entonces Respóndame Sí, es la segunda O sea Como dice ¿Quiere que le conteste La verdad? Sí Sí, coge Y ya con él Es lo único Más nunca le he pedido nada Y nunca me he dado Ni quiero recibir nada de él ¿Eh? Pero usted tiene relaciones sexuales Con mi yerno Me lo acaban de aceptar Los tuve Sí O sea Le estoy aceptando Usted quiere saber eso Los tuve Yo porque necesito saber la verdad Por eso Ya le estoy diciendo Los tuve O sea Los tuve No, los tuve Los tiene No, no los tengo A ver Bueno Entonces en este tiempo Que se conoce Dígame ¿Cuántos palos se han echado? ¿Cuántos? Ah, no sé Ah Porque yo no Ya está perdido la cuenta Usted dice que no es No es enemiga Ni es amante ¿No? Entonces es una zorra Eso es lo que es usted Solamente se junta Y se aparea con mi yerno Y se acabó ¿Es lo que usted quiere decir? Bueno Pero entienda que Que tiene una mujer Yo no sé Mire, yo no sé Si usted es casado No y ni me responda Porque yo no quiero saber Pero póngase en lugar De que si usted Usted estuviera en lugar De mi Verónica ¿Sí? Que usted estuviera en marido Que mi yerno fuera su marido Y que las circunstancias Fueran al revés ¿A usted le gustaría? Y después mandar Ese tipo de fotos Y ese tipo de mensajes Todas esas porquerías Que se dicen ¿Le gustaría? Póngase en su lugar Póngase en su lugar ¿A usted le gustaría? Seamos honestos A ver A ver Si usted es lo que piensa Yo no Yo no, yo no sé Yo no sé Si su hija también la aceptó Porque yo no creo Que sea la primera Si así dice O sea, no creo Que sea la primera Se ha aceptado Porque también le gusta No sé Si usted sea la primera Pero es la primera Pinche cínica Que le manda fotografías Y le dice cosas Y no respeta Ni siquiera la privacidad ¿Eh? Por eso O sea Si usted vio ahí Lo que dice Vio lo que dice Según O sea, ahí léelo Vio lo que O sea Lo que está ahí Según dice usted Que vio todas Todas las cosas Y lo peor de todo Es que no solamente Lo vi yo Lo vio mi mujer Y lo vio peor de todo Lo vio mi hija Ella ya me dijo ¿Sabes qué papá? Yo ya intuía Pero una cosa es intuir Y sospechar Y otra cosa es saber Ese es el problema Otra cosa es saber Pero bueno Pues ya llega ¿Sí? Y empezamos a platicar Y este ya sabe hasta las Papá Papá Ya me voy de la casa No, espérate ahí Veronita Espérate Estamos hablando Y estoy hablando Con esa mujer La Camila Ya me quiero ir Estoy hablando Con esa mujer ¿Estás hablando con ella? ¿Sí? Y ya aceptó Ya aceptó Que no es la amante Ya aceptó Que no es la amante Que lleva dos tiempos Solamente cogen Hija Eso es todo Solamente cogen Porque querían más Papá Lo que dice Le voy a pedir un favor señora Le voy a comunicar a mi hija Y necesitan hablar Y enfrentar esta situación ¿Por qué quiere que hable yo con ella? Porque lo único que queremos Es la verdad Por eso Pero si usted está hablando ¿No? Y yo no sé Por qué usted se mete Si son Son cosas de tres De dos No, no, no Usted se metió En la vida de mi hija Usted se metió No, no, no Claro Usted se metió En la vida de mi yerno A mí me da derecho Meterse De meterme En la vida de mi yerno Y de mi hija Porque usted se metió Como usted dice Y usted lo dijo Bastante bien Y se lo aplaudo Esto es una cuestión De pareja y de dos Usted no pertenece A la pareja Usted ha sido La mantita Eso es todo Ha sido la mantita No estoy destruyendo El matrimonio Porque en ningún momento Le estoy Le estoy pidiendo Que diga a su familia Eso es destruir El matrimonio Ya lo aceptó Solamente ella dice Que no quiere nada Que puro sexo Puro sexo Habla con ella Bueno Bueno ¿Por qué me hizo eso? Sí O defines la situación Y estás con tu familia O te melaza A chingar a tu madre Con esa golfa Está bien Está bien Este Pues deme chance Deje hablar con ella Y ya te dije Lo defines ahorita Y me la manza La chingada ahorita Sí Oye Oye No manches Qué onda Qué hago Dime Ya le estoy diciendo No, no, no Pero dime Qué hago O sea De lo que tú les digas No van a creer nada A ver Yo le estoy diciendo Que ya tiene días Que no te he visto Ya tiene días Pues sí Y no tiene Ni dos años Pues una Es que tenemos dos años Y eso es mentira A mí me preguntaron Y pues la verdad Yo me acuerdo Como dos años Año y medio No sé Pero no tiene dos años Y no nos hemos visto Lo que tengas Lo que tengas No manches Ya Ya saben Y luego No manches Qué pedo Qué hago Qué hago Dime Tú dime Qué hago Pues tú quédate Con tu familia Siempre te lo dije Yo Estoy cero a la izquierda Así como esta Que yo nada más Que yo te ando Este Ando Este Soy una vividora Y tú lo sabes Perfectamente Que no Deja la carne Por el cebo Qué tristeza Si yo ni un paisano Esa vieja Este Pero Permítame Permítame hablar con ella Ya Ya Ahorita Arreglamos esto Este Qué onda Este Si dejo Dime Bueno Es que ya no va a ser lo mismo Por eso mira Espérame Mira Qué onda Nos vamos por ahí O qué onda Ya No manches No va a ser lo mismo Yo sé que no va a ser lo mismo O sea Siempre voy a estar Soportando insultos Y una vez En caliente Vámonos ya Por eso Pues vente Vente Además Vente a Veracruz Y se acabó Quiere saber dónde estoy Estoy a Veracruz Vente y se acabó Vente a vivir conmigo Que lo escuche Ponle altavoz Ponle altavoz Ponle altavoz A ver Te vienes conmigo a Veracruz Y te chingas tu madre Es lo que quieren Órale Te vienes a vivir conmigo Que lo escuchen Segura Segura Yo tengo pelos en la lengua Si él piensa que soy una trepadora Una vividora Me vas a mantener Te voy a mantener Si es lo que quieren Y eso Ponle altavoz Que yo si te mantengo Dice que soy una ¿Quién sabe qué? No Ya sabes que no tengo miedo A mí me vale madre Pues sí Pero ¿Y luego qué? Está bien Mi familia La familia que yo formé Y Mis abuelos Mis tíos Su familia No manches Sí Cabrón No manches Si otra Viera Piénsale Se dice que soy una vividora Una trepadora Entonces ahorita ¿No estás en Pachuca? No No manches Tú vente Tú vente Tú vente ¿A dónde? ¿A dónde? Tú vente Tú sabes que eso Para eso me la rijo sola A Pachuca A Pachuca Tú vente Tú sabes que me la rijo sola Por eso ¿Me voy a Pachuca o qué? Sí, acá te consigo A ver ¿Dónde? Entonces Díselo A mis sogros Ahí Díselo A ellos Bueno ¿Ya lo escucho, no? No, todavía no Déjales, hablo Para que No manches Es que sí me siento A ver Yo sé que sí Yo sé que sí Sogro 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 ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ahí está Verónica No, ahí ya se metió Se siente mal Ya se subió a la pieza ¿Ya terminaste de hablar con esa zorra? No, le quiero decir algo Qué decepción, eh Qué decepción tuya ¿Qué me quiere decir algo? ¿Estás en el teléfono todavía con ella? Sí, le voy a poner al altavoz Ya está el altavoz ¿Qué quiere decirme? No sé, usted dice que lo está corriendo, ¿no? ¿Qué quiere decirme? ¿Para qué me mandó a llamar? No, pues usted quiere escuchar, ¿no? Que voy a destruir una familia Órale Ya le dije Que decida Si usted quiere venir conmigo Porque queda con su familia Hay de dos Así como dice usted A ver, a ver, a ver Dígame en español Porque no entiendo su dialecto No, ya le estoy diciendo ¿Qué? Ya le dije a él Que decida Que va a quedar con su familia Con su familia Si se va a quedar conmigo Órale, conmigo ¿Qué quiere decir esta gata? ¿Qué quiere decir esta gata? ¿Qué quiere decir esta gata, Gerardo? No, ya Ella dice que me va a mantener Adelante, ya Si ustedes me están corriendo, adelante Te va a mantener Ni que estuvieras tan bueno, hijo de la chingada ¿Y qué? ¿También va a mantener a tus hijos? ¿También la pensión alimenticia también? Por eso, ella sabe Que si me va a mantener Me va a dar para mis hijos Qué chingones, ¿no? Yo me voy entonces con aquella Que ella me va a mantener Y a ver ¿Y la responsabilidad también usted la va a absorber? ¿Le estoy hablando, gata? No solamente es me llevo al hombre No solamente es me llevo al hombre ¿Y la responsabilidad? De Monse, la de 13 ¿El de novia que viene camino, qué? ¿Usted también me va a mantener a los hijos? Ya le dije a él Respóndeme ¿También le va a mantener a los hijos? Ya le dije, ¿no? Respóndeme Dile, dile bien Dile bien Que si también Lo vas a mantener Sí, 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 sí Lo voy a mantener ¿Tú crees que eso Me da para eso y para más? ¿Ah? Porque no soy una vividora Qué vieja tan pendeja Lo mismo que le está haciendo a mi hijo Se lo va a hacer a usted Pues que me lo haga Y ahí no Y solamente somos amigos ocasionales Ya ve cómo tenía razón yo Por eso Ya vio cómo tenía Aparte de zorra mentirosa Por eso Amigos ocasionales Yo le resulta que hasta va a mantener al macho Por eso es lo que quiere saber, ¿no? ¿Qué? ¿Quiere saber? Entonces Te vas a ir con ella Pues sí Y a ver Ustedes ya me corrieron Pues qué hago Pero antes de que te vayan No te vas a dar unos putazos, cabrón Así te lo digo Te vas a ir Pero todo madreado Todo madreado Ya le hablé a mi compadre ¿Me vas a curar tú, Camila? Si llego puteado Sí Sí, yo te voy a curar Él piensa que con eso se va a solucionar También está pendejo No piensa Increíble lo que estoy escuchando Por eso ¿Qué? ¿Y también le vas a dar unos guaguis llegando? ¿También? Sí También Y supongo que también Llegando le vas a responder una pregunta Pregúntaselo, Gerardo Pregúntaselo A ver si también Bueno, a ver, Camila Camila, quiero que me contestes algo Camila Te estoy escuchando ¿Cómo se ve el Panda Show? ¡A toda la máquina bestia! Estas son las bromas del Panda Show Camila, no manches No lo puedo creer Hasta Camila, no manches Hasta en el nombre llevas logatesca, hija de Camila Jerry, ahí está Tu amiga, dile por qué la bromita, carnal Ah, ¿qué onda? Este, pues no, nada más Me llevo muy bien con ella Este Y pues ¿Dice la broma, Camila? Ay, tú sabes que nos llevamos bien Y No sé hasta cuándo dure todo esto Pero Adelante Ahí estamos Pues yo creo que para ella mucho Porque estás dispuesta hasta Hasta de mantenerte, güey Camila, ¿neta? O sea, ¿hasta lo puedes mantener? Camila A ver, ¿qué? Pero no ¿Neta hasta lo llegarías a mantener? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Lo llegarías a mantener? ¿A quién? Pues a mí, ¿a quién más? ¿De quién estamos hablando? Ay, no seas babosa Ni modo que adentro Bueno, sí, también, ¿verdad? Yo creo que lo podría mantener Camila Camila ¿Tanto significa este hombre para ti? ¿Destruye hogares? ¿Ya termino? Es una broma Contenta Es una broma No es cierto No sé, yo creo que no entendió Es que de verdad Hable dialecto, compadre Oye ¿De qué ranchería te la sacaste, güey? No, yo la conocí en el Facebook No, ma, está pero bien paisana Está cañona Pero eso sí Paisana, paisana Pero no, hombre Está cañona, eh Habla el idioma De las lobas Aún Déjame ir a la pausa comercial Regresando Le marcamos Como si estuvieras tú en privado A ver qué te dice De verdad El comportamiento Y la reacción Yo no me lo esperaba así ¿Ustedes qué opinan? Díganmelo en Twitter Arroba Panta Separar Yo no esperaba Que realmente esta niña Le pusiera el pecho a las balas Y le dijera Órale Yo te mantengo Voy con todo Y te enfrentar así La situación O sea Pero sí lo dijo Pausa Regreso Son ya trece minutos Después de la hora Buenas noches Viernes canta Neta del planeta ¿Qué le viste a Camila? ¿Qué tiene Camila? Que digas Guau O sea Me estoy jugando Mi matrimonio Llevo dos años Yendo Ella viniendo ¿Qué tiene? No sé Este Pues es algo especial En la cama Sí O sea Se hace buenas chamas La neta O te gusta la autóctona Ahora No sé Que se dedique Pero bueno Por lo que escucho Y más o menos Lo que planteó No creo que Te pueda mantener Vendiendo mangos En la carretera No Tiene puestos de birria Tiene puestos de birria Y es un Highs Pan de no Sí Tiene puestos Sí le va bien O sea Tiene puestos de birria Sí Sí le va bien Oye ¿Tiene hijos? Digo ya no me metí en ese Cállate de una broma Pero sí Tiene hijos Tiene tres hijos O sea En conclusión Estás enganchado ahí Porque te mata bien el gusano Mira Ambos Ambos Porque también Lo que a mí me gusta Es de que Puta O sea El hago Como Yo quiero Y eso O sea Yo todo Es eso No será lo típico No será lo típico Que a veces pasa No digo en todos Pero yo creo que En la mayoría De los matrimonios Que cuando estás casado Tu esposa es Como lo mencionaba Es la catedral Es lo convencional Es la monotonía Y en el plan íntimo No puedes sacar Eso que puedes sacar En este caso Con la birria El poder utilizar Posiblemente Palabras El poder tener Jugueteos Es como lo prohibido ¿Sí será eso? Mira Por ejemplo O sea En la forma en que le hablas O te diriges En lo íntimo Con Camila ¿Así lo haces con Verónica? A veces No siempre Pero a veces O sea Es la comunicación Pero Yo creo también Es el La adrenalina De que De andar con otra Otra persona ¿No? Sí También puede ser eso ¿No? Lo prohibido Así es lo prohibido Pero ¿A poco está más boba Que tu esposa No 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 No